Este próximo viernes, 10 de julio, desde las 8 de la noche, se presenta Noche de Grandes, Lucha Libre Profesional, en Jardines del Caribe, Primera Sección en Ponce. Estarán en acción el Boricua Mayor Sabio Vega, el Rey de la Lucha Libre Chiqui Stark, el Mago de la Maldad, el Wizard, Imam Ali, Superstar Romeo, Zack Morris, Madman Manson, y otras grandes estrellas. Recuerda, este próximo viernes, 10 de julio, desde las 8 de la noche, Noche de Grandes, en Jardines del Caribe, Primera Sección en Ponce, entrada totalmente gratis. Te invita, Contralona PR, conectando la Lucha Libre, contigo.